De manera especial y a distancia, se está trabajando con los niños y jóvenes que forman parte de la matrícula de la Asociación ProPersonas con Parálisis Cerebral APAC Fresnillo, así lo confirmó la directora de esta institución. La mayoría sí, ahorita tenemos muy pocos pacientes a los que les estamos dando telerehabilitación, ya que como muchos son de comunidad, pues no les permite a veces acceder por internet a lo que es la rehabilitación, los que no pueden venir. Entonces es un porcentaje mínimo el que estamos trabajando en telerehabilitación y algunos que pueden trasladarse, que tienen vehículo, que no exponen a sus niños en el camión, etc., pues sí están acudiendo ya, pero sí es poquita la afluencia de niños todavía. Les estamos dando lo que es telerehabilitación, pues aquí guías de alguna manera para que trabajen en casa y pues el niño no se retrase tanto y no se haga más espástico o no tenga más tono muscular elevado, etc. Entonces, por la falta de movilidad, en la medida de las posibilidades, tanto de nuestros terapeutas como de los padres de familia en el acceso a internet, pues se les está apoyando de esa manera. Afortunadamente en nuestros niños no se ha dado el caso, solamente tuvimos un deceso de un adulto mayor que venía por secuelas de evento vascular cerebral y hasta ahorita es el único. Entonces, esperemos que sí sigamos cuidándonos todos y pues en casita. Con información de Ernesto Vázquez, en cámaras Marlene Hernández, B15 Noticias. ¡Gracias!